¿Qué son los metadatos? ¿Sabías que cada vez que utilizás internet para buscar información, leer o simplemente navegar, utilizás metadatos? Son muy importantes a la hora de encontrar el contenido que estás buscando. ¿Qué son los metadatos? Se conoce como metadatos a los datos que se usan para describir otros datos. Son etiquetas que sirven para clasificar una enorme cantidad de archivos y sitios web a partir de la recolección de datos. La analogía más sencilla para entender cómo trabajan los metadatos es el ejemplo de una biblioteca. Para organizarse, las bibliotecas suelen tener fichas de cada libro. La ficha contiene título del libro, autor, fecha de publicación, editorial. Todos estos datos son metadatos. Así como los ficheros son clave para encontrar un libro y conocer sus datos en la biblioteca, en informática los metadatos son de suma importancia para los motores de búsqueda. ¿Por qué? Los metadatos codifican la información para que se pueda clasificar haciendo las búsquedas más sencillas. Facilitan la identificación y la localización de la información. Además, mejoran los filtros y logran que los resultados que devuelve el buscador sean cada vez más precisos en relación al usuario que está buscando. Los metadatos también sirven para configurar un determinado perfil de usuario y consumidor. Esto lo vas a notar cuando el buscador no te devuelve exactamente lo que estás buscando. Cada vez es más común encontrar entre los primeros resultados de una búsqueda anuncios y publicidades de empresas y sitios web que pagan para ofrecer sus servicios o productos. Muchas veces estos productos y servicios tienen relación con tus búsquedas o búsquedas anteriores. Quizás el universo de los metadatos y cómo funcionan puede resultar algo difícil de entender. Pero lo positivo es que a partir de ahora ya sabes lo importante que son a la hora de buscar información y encontrarla rápidamente.